¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y este es nuestro personaje principal del juego que vamos a hacer. El día de hoy vamos a continuar con el personaje y vamos a hacer, antes de hacer el rigging, es decir, la parte de ponerle huesitos a nuestro personaje, me gustaría mucho dejarlo por lo menos con cierto grado de materiales y texturas, simplemente porque me gustaría darle un poquito más de vida. No le vamos a poner ropa porque, vamos, ¿para qué? Ya sería un trabajo adicional que no va a llevar más tiempo. Yo creo que por lo que vinimos es exclusivamente para ver la lógica del juego, pero pues no quiero simplemente ya decir aquí está nuestro personaje y no explicarle cómo lo hice. Así que el día de hoy vamos a irnos al modo de edición y vamos a deseleccionar lo que sea que tengamos seleccionado y vamos a hacer esto. Vea, vamos a dar clic aquí, aquí. Vamos a ir seleccionando esta parte de en medio del cuerpo de nuestro personaje por una simple y sencilla razón. Para los que ya sepan, para los que ya estén como que más que familiarizados con el ambiente este, saben que lo que vamos a hacer es un UV on Wrap. ¿Qué es un UV on Wrap? Se estará usted preguntando y yo le diré, ah, me agrada su curiosidad. Y efectivamente, ¿qué es un UV on Wrap? Es simplemente la forma en la que vamos a ir. Imagínese que esto sea una escultura de papel, de papel doblado. Entonces, lo que vamos a hacer es desdoblar ese papel, hacer una figura plana de dos dimensiones para luego trabajar sobre esa figura plana. Así que lo primero que usualmente se hace es hacer lo que se conoce como costuras. ¿Por qué? Porque de repente es importante tener pedazos específicos en donde vamos a poder, como quien dice, cortar a todo esto que tenemos seleccionado. Vamos a cortar. Y si usted se da cuenta, he dejado un solo nodo, un solo vértice sin seleccionar. Podría dejar un poco más. De hecho, no, este tiene que estar seleccionado, le decía. He dejado tres vértices sin seleccionar. Podría dejar más, podría dejar menos. Eso es una cuestión de decisión personal en realidad. De hecho, incluso podría llegar a hacerlo todo esto y tener dos figuras separadas. Pero usualmente, lo que más se recomienda es tener una sola figura. De acuerdo, es más, sabe que voy a dejar esta parte de la cara sin desfoldar solamente para que usted vea cómo se va a ver. Ahora vengo yo y hago barra espaciadora, pongo mark y efectivamente lo primero que me sale es mark sim, es decir, marcar como costura. Y ahora, si me acerco, usted se dará cuenta que además de la línea amarilla hay una línea de color naranja. Si deselecciono, se va a dar cuenta que solo queda la línea de color, digamos, naranja. No sé si naranja o rosa, pero pues usted me entiende. Es un color distinto. Y por más que seleccione o deseleccione, el corte naranja siempre va a estar ahí. Voy a separar esto en dos. Y ahora voy a venir acá al UV Image Editor. Bien. Selecciono todo y hago U Unwrap. Bien. Si algo se mira extraño en esta vida, yo lo sé, es esto que estamos viendo. Ahora, ¿a qué corresponde todo eso? ¿Cierto? Bien. La cuestión es, deje si usted se recuerda desde acá hasta acá sin seleccionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica todo esto que tenemos acá? Vea. Voy a ir seleccionando. ¿Sí? Esta parte rara de todo lo que tenemos acá. Así que, voy a volver a seleccionar. Y vamos a ver, ¿dónde era que estaba esto? Por Dios. Antes que se me olvide, era... ¿Era en R? No, no era en R. Eso es para rotar, por Dios. Vamos a ver. Ups. Remove. Era control W. No, control R. Y sigo. Eso es un edge loop. Control E. Ok. Clear scene. Ok. Control E. Y ahí me deshago de la costura. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene mucho que ver de cierta forma, de cierta forma, digamos, pues con la parte de la lógica. Es decir, ¿qué es lo que me interesa ver que se desfolde? En primer lugar, bueno, vamos a seleccionar la parte de la cara que a mí me interesa que quede de frente. ¿Sí? Entonces, tendría que seleccionar todo esto. ¿Sí? Y efectivamente, podría fácilmente decir acá, mark sim. ¿Sí? Entonces, de nuevo, control E, mark sim. Y ahora, vea. U, unwrap. Y, ok. ¿Qué he hecho? Voy a seleccionar esta parte de la cara. Voy a seleccionar este. Ah, voy a regresar a Miriam Points otra vez. Voy a seleccionar esta parte de acá. Solamente para seleccionar toda la cara. Y vea. Usted se da cuenta, esto es un poco, da casi que un poco de miedo, ¿cierto? Simple y sencillamente porque no debería de estar así. ¿Sí? Por eso es que seleccioné esa parte de la cara simplemente para que vea que es lo que se debería y que es lo que no se debería hacer. Ahora, vea. Una de las cosas por las que quedó este, este, cosa rara aquí, la división del pecho, es porque hay caras internas. Entonces, voy a seleccionar de nuevo esta cosita de acá. Y voy a hacer acá y acá. ¿Sí? Y voy a meter un poquito más solo para que vea X vértices. Y si usted ve, desaparece la línea interna que teníamos. Ahora, eso no nos interesa, era solamente para que lo viera. Regresamos a la cara. ¿Sí? Y puedo hacer, por ejemplo, este de acá. Ya. De hecho, podría seleccionar todo esto. No del cuerpo. Vamos, no del cuerpo. ¿Sí? Solamente la cara. Me interesa nada más. De momento, repito. De momento. No se me desespere. No coma ansias, como dicen por ahí. Uh. Nos quedó descubierto de ahí. Ya lo vamos a arreglar, no se preocupe. Pero, repito, en este momento solamente quiero que esto quede como debe de quedar. Bueno, no. Quiero mostrarle, más bien, qué es lo que nos interesa en estos precisos instantes. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo a este. Vamos a seleccionar la cara. Ahora, ¿por qué nos estamos tomando tanto tiempo para esto? ¿Por qué es importante? Créame. Si usted está interesado en hacer un buen juego, un buen modelado, un buen esculpido, un buen juego, pues tomes el tiempo para entender cómo funcionan las herramientas. Créame. Se lo va a agradecer usted mismo un montón. Vamos a hacer C solamente para ir seleccionando las caras frontales que conforman el rostro de nuestro personaje. De acuerdo. Vea, esas caras son estas de acá. Esto no nos interesa de momento. Así que lo deseleccionamos. Igual que todo esto. Entonces, bien, luego de haber hecho esto, vea qué es lo que hemos seleccionado. Ups, ahí. Si usted se da cuenta, esto está simétrico. Sí, el lado izquierdo es igual al lado derecho, pero como que no tenemos demasiada visibilidad de qué es lo que estamos haciendo. Así que de nuevo, Clear Seam, vamos a deseleccionar. Vamos a seleccionar esta parte de acá. Sí, sí, lo sé, se fue toda la cabeza, todo el cuerpo, perdón. Así que mejor vamos a hacerlo a la antigüita y vamos a ir seleccionando casi, casi que vértice por vértice. Sí. Así que vamos a ir ahora acá y hacia arriba. Y este de acá. Ok. ¿Podríamos seleccionar todo el cuerpo? Sí, 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 pero ahorita solo estamos tomando de ejemplo la cabeza. Así que ahora vamos a hacer de nuevo, Mark Seam. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a hacer U para Unwrap. Y ahora voy a deseleccionar y voy a ir una vez más a este botoncito para poder seleccionar también los de atrás. Vea. Y eso tiene un poquito, un poquito más de sentido. De acuerdo. Si usted se da cuenta, si usted se percata, estos dos son los ojos. Este agujero de acá obviamente es el agujero del cuello y esta parte de atrás es la cabeza. Sí. Solamente téngalo en cuenta porque así usted va a tener una mejor visibilidad de lo que está haciendo. ¿Quieres asegurarse? ¿Quieres asegurarse? Pues nada. Vea. Vamos a poner Faces y vamos a seleccionar la nariz. ¿Sí? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Quieres ver los ojos? Pues claro. No hay problema. Y vea. Tal y como le dije, esos eran los ojos. Y vamos a ir seleccionando y seleccionando y seleccionando hasta que pues lleguemos a donde realmente nos interesa. Así que nada más, le repito, tenga eso en cuenta para hacer sus costuras. Nosotros no nos vamos a entretener mucho en esto porque nuestro modelo no es tan complicado. Pero repito, me interesaba sobremanera que usted tuviera una conciencia clara de qué es eso del Mark Seam Wrap. Y si usted se da cuenta, pues bastaba la selección de todo el cuerpo. Y esto obviamente es la parte frontal porque aquí están los ojos. Y esta es, ups, perdona, la parte trasera porque pues obvio no hay ojos ni nada más. De acuerdo. Ojo, todavía no lo podemos hacer del todo porque no me había fijado yo que cometí este error un poco estúpido de borrar esta parte. Eso fue cuando borré las caras duplicadas. Así que, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos cuatro y vamos a hacer F para crear una cara. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta de acá. Ahora nos va a quedar un poco rara. Sí, 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 no hay problema. Eso, eso, créame, se va a corregir despuesito. En serio, créame, téngame fe, oiga. Es en serio, se va a arreglar. Todo va a salir bien. ¿Cuántas veces nos han dicho eso y nos han mentido? Ahí está. Ok, ahora sí, tiene sentido de que estén unidos porque obviamente son un solo mesh. Si quisiéramos que estuviesen separados, pues bueno, ya eso es otro harina de otro costal. Pero ahí tenemos. Este es con lo que vamos a trabajar en el siguiente video para dar un poquito de... ¿De qué? De sentido a la parte de la textura, porque eso es precisamente lo que vamos a hacer. Así que Control-Shift, ese signo de más para grabar esta cuestión. Y creo que nos vamos a ir quedando por acá. Sí, definitivamente. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es totalmente gratis. También si cree que le puede servir a alguien más, pues denle like y compártalo para que esto se haga cada vez más universal. Lo cual es verdaderamente importante. También si se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amados benefactores, pues le dejo el link hacia mi Patreon. Junto con el link para mi cómic para adultos. Subrayo para adultos. Que puede usted leer a través de ese link. Finalmente también le dejo el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo. En caso de que a usted le guste leer y le interese leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.